Hola amigos de YouTube, hoy les enseñaré paso a paso las mejores técnicas para instalar un backglass o salpicadero en mosaico de cristal. ¡Vamos! Esta es la cocina donde les enseñaré cómo instalar un salpicadero o mosaico. Lo primero que hacemos es remover todas las tapas de los interruptores y tomacorrientes donde se instalará el mosaico. Al igual, desatornillamos cada uno de ellos y los jalamos hacia adelante. Este es un mosaico de cristal. Yo removí el plástico y utilicé el cartón de cada uno de ellos para cubrir el mesón. Lo pegué con cinta unos con otros y cubrí también con cinta los bordes para evitar que el cemento o el grout o lechada los ensucien. Si los gabinetes de la cocina tienen molduras, las quitamos para luego colocarlas sobre el mosaico y darles un mejor terminado al salpicadero. Buscamos la mejor posición para el mosaico en la pared y luego lo cortamos por un lado las partes sobresalientes. Hacemos el corte suavemente para evitar que los cristales se rompan. Alistamos la mezcla para pegar el mosaico procurando dejarla en consistencia espesa, no líquida, no muy dura. La mezcla se empieza a esparcir en la pared. Yo utilicé esta llana que es muy práctica para áreas pequeñas. Por un lado es lisa para esparcirla y por otro lado dentada para distribuirla. Colocamos la primera pieza que cortamos contra la pared y la empujamos uniformemente. El cemento o tinset que sobresalga entre las ranuras del mosaico lo limpiamos con una esponja húmeda. Cuando nos encontramos con un interruptor o tomacorriente cortamos en este caso un mosaico por la parte de abajo. La medida entre el borde del mesón y el borde inferior del tomacorriente. Lo pegamos y la otra parte del mosaico la tenemos pendiente para después. Colocamos la siguiente pieza encajando por un lado del pequeño corte y el corte que teníamos pendiente lo medimos de arriba hasta el borde superior del tomacorriente y lo cortamos. La colocamos entre pieza y pieza así se soporta más fácilmente al pegarla. Las partes faltantes que van al lado y lado del tomacorriente las podemos pegar por partes, es decir con cortes sobrantes. Aunque no lo coloque en este video, también podemos cortar la parte del medio que nos quedó en dos secciones y pegarlas completas al lado y lado del tomacorriente. En el gráfico se ve el ejemplo del corte para el lado izquierdo. y continuamos instalando un salpicadero con este tipo de mosaico por secciones hasta completar todas las paredes que deseamos decorar. En ocasiones encontramos al instalar el mosaico no termina contra una pared. En este caso cortamos dos piezas en 45 grados y las pegamos en la esquina obteniendo un mejor acabado. en el borde de esta forma lucirá mejor la parte final del salpicadero. Cuando el mosaico es de cristal se debe utilizar una lechada o grout sin arena, para evitar que el cristal se raye al aplicarlo en caso de que no tengas cristal puedes aplicarlo con arena y se empieza a preparar con poca agua para que no quede muy líquido lo mezclamos hasta tener una textura medio espesa se utiliza una espátula de goma como ésta para esparcir el grout o lechada pero antes de aplicarlo limpiamos las ranuras con una cuchilla para sacar el cemento sobrante si no se tiene experiencia es mejor aplicar el grout por áreas no muy grandes dejamos secar por unos 10 minutos y luego limpiamos con una esponja lavamos la esponja la exprimimos y volvemos a limpiar suavemente dejamos secar unos 20 o 25 minutos más y con una toalla seca limpiamos el mosaico para terminar ponemos en su sitio los tomacorrientes e interruptores con sus tapas al igual las molduras que habíamos quitado antes las pegamos con silicón o si desean pueden también colocarlas con pequeñas puntillas y listo acá tenemos nuestro salpicadero con mosaico de cristal terminado bien amigos no olviden suscribirse a mi canal de youtube y si quieren aprender más cosas para mejorar tu casa hay más vídeos nos vemos en el siguiente tutorial y así